Y gracias a Spirit Computación, que tiene las mejores ofertas en este mes de la patria, les presentamos la actividad de la jornada 8 del torneo Apertura 2019, desarrollada en el Estadio Mateo Sikai, presentación del equipo de Sikinalá frente al equipo de Xelajú Mario Camposeco, dirigido el encuentro a través del árbitro central Raúl Gamarro, y en esta jugada va a ser expulsado Wellington Techera para el equipo de Sikinalá, que jugó desde el minuto 19 de la primera parte con 10 jugadores, algo que trataba de hacer el equipo de Xelajú, la respuesta también del conjunto de Sikinalá, que estaba realmente comprometido para buscar y sumar de a tres esta jugada que se pierde en el disparo de Carlos Camiani, que fue el jugador del partido al final para el equipo de Xelajú, porque tuvo presencia y el doblete en el marcador para que el equipo de Xelajú al final se traiga lo que es un empate de la cancha del Estadio Mateo Sikai, más de lo que eran las acciones del partido, el técnico a costa del conjunto de Sikinalá, que pues no le han salido los resultados, y en esta jugada corría el minuto 29 de la primera parte, luego del saque que realiza el guardameta, la jugada acá de Alexis Mata, que se la sirve muy bien acá, Carlos Camiani en mexicano, y como todo un cazador ahí dentro del área, viene para tener la apertura en el marcador, y era el 1 a 0 para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, gol número 5 para el que es goleador del torneo, el caso de Carlos Camiani, que con su doblete sumó seis anotaciones en el torneo, y era entonces como el equipo de Xelajú tenía la ventaja parcial en el partido, enfrentando a este conjunto de Sikinalá, que no se vio bien por momentos, Xelá pues que tenía más llegada ahí a la portería del guardameta, Mendes trataba al equipo de Sikinalá de sorprender acá con este disparo por abajo, Álvaro García atento en las jugadas, pero luego del tiro de esquina se queda ahí, el caso de Milton Garileal en lo que es la marcación, y vendría entonces el empate en el marcador antes de irse al descanso, a través de Brian Morales al minuto 43 en la primera parte, y era entonces como se iba a terminar la primera parte en el partido, con el empate a uno entre el equipo de Sikinalá y el equipo de Xelajú. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora, pero no sabes dónde comprarlos? ¿Donde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? Iniciaría la segunda parte en el encuentro y van a venir más anotaciones para esta segunda parte en el partido. Aquí es el equipo de Sikinalá con la propuesta a través de Álvaro Portero, el jugador español. El disparo, bien atento ahí, el guardameta García del conjunto de Xelajú, el Titimán Ávila que la volaba, más del equipo de Sikinalá que llevaba las manijas del partido en el inicio de la segunda parte, ante lo que era la respuesta de este conjunto de Xelajú. Mario Camposeco que iba a buscar sumar puntos en condición de visitante, y aparte mantener el invicto de las ocho jornadas en este torneo nacional. Acá se viene la recuperación a través de Darío Ferreira, el jugador Cristian Alvisiures que sirve para acá, para Carlos Camiani, que abre muy bien la jugada para Edgar Macal que había ingresado en la segunda parte, y el mismo Camiani es el que va a recepcionar ahí. Vean, interesante al final la jugada del equipo de Xelajú, que hasta ese momento pues estaba haciendo muy bien las cosas, y aprovechando el hombre más que tenía dentro del terreno de las acciones, pues ya que el equipo de Sikinalá se había quedado con 10 desde el minuto 19 de la primera parte. Gol número 6 en el torneo para Carlos Camiani, y lidera entonces lo que es la tabla de goleo del torneo luego de las ocho jornadas. Y acá, error Garrafal que le va a costar al final al equipo de Xelajú, lo que es sumar de a tres, y vendría entonces la definición para que Álvaro Portero al 63, ahí servidita, vean ahí error del guardameta y del defensa para lo que era entonces el empate en el partido, y al final así se iba a quedar el encuentro, ingresó Jorge Mario Ortiz, algunas jugadas más del equipo de Xelajú que trataba de buscar entonces el gol de la victoria y de la ventaja para sumar de a tres en condición de visitante, pero al final así se iba a quedar el partido, con el empate a uno entre el equipo de Xelajú y el conjunto de Sikinalá. Fueron amonestados Wellington Techera, que fue expulsado en el minuto 19, Xelajú también se quedó con diestra la expulsión de Darío Ferreira en la segunda parte. Con esto Xelajú es cuarto en la tabla, tiene 14 unidades en ocho jornadas, tiene tres victorias, cinco empates, no ha perdido y es el único equipo que mantiene invicto en el torneo, anota en diez oportunidades en ocho fechas, pero le anotan también en siete oportunidades, y el equipo de Sikinalá se queda puesto 11 con cinco puntos en ocho jornadas, cinco victorias, dos empates y cinco derrotas. Xelajú el próximo sábado recibe al equipo de Guastatoya en el Mario Camposeco en la jornada nueve, mientras que Sikinalá va a visitar al equipo de Municipal, y estas fueron las acciones más importantes, gracias a Spirit Computación, que tiene de todo en computación y tecnología.